Jerusalén Jerusalén, diudad de nuestro Dios, somos un pueblo redivido por el Señor. Jerusalén en paz, y Él está en su trono, casa de nuestro Dios, que lo oí adonar y alor. Jerusalén en paz, y Él está en su trono, casa de nuestro Dios, que lo oí adonar y alor. Israel, casa de Dios, las puertas del cielo, Cristo las abrió. Israel, casa de Dios, las puertas del cielo, Cristo las abrió. Para todo aquel que crea en el Señor, Cristo regala la salvación. Para todo aquel que crea en el Señor, alaba pueblo de Sion. Alaba rey, alaba rey, alaba rey, alaba a tu Dios. Alaba rey, alaba rey, alaba rey, alaba lo que ha oí. Jerusalén en paz, y Él está en su trono, casa de nuestro Dios, que lo oí adonar y alaba rey. Jerusalén en paz, y Él está en su trono, casa de nuestro Dios, que lo oí adonar y alor. Israel, casa de Dios, las puertas del cielo, Cristo las abrió. Israel, casa de Dios, las puertas del cielo, Cristo las abrió. Para todo aquel que crea en el Señor, Cristo regala la salvación. Para todo aquel que crea en el Señor, alaba pueblo de Sion. Alaba rey, alaba rey, alaba rey, alaba a tu Dios. Alaba rey, alaba rey, alaba rey, alaba rey. He gole, alaba rey, alaba rey. ¡Ya la amaré, señor! ¡Ya la amaré! ¡Ya la amaré!